bueno bichajos mirad lo que hay aquí en la carretera esto es un tejón está muerto se ve que lo han atropellado está bastante gordete y fijaos esto es un mamífero fijaos las uñas que tiene tiene una buena uña para escarbar es omnívoro comete todo aunque bueno obviamente por sus dientes se alimenta de ratoncillos roedores bueno todo lo que pueda pequeño tamaño que pueda encontrar aquí este es uno de los animales que frecuentan por aquí junto a jinetas zorros y garduñas dejaron los dientes del animal tiene unos buenos colmillos y en fin una lástima que tiene un tamaño bastante grande